En esta conferencia de prensa que tiene por objeto brindar información a la población y dar un mensaje de tranquilidad en relación a las medidas que deben tomarse frente a este incremento de casos que está dentro de lo que se presenta, dentro de los episodios estacionales, de casos de influenza. Y en particular del caso de influenza AH1N1. El primer mensaje que queremos dar con bastante claridad es que la situación que en estos momentos está dando en nuestro país y en general en América Latina es muy distinta a la ocurrida en el año 2009. En el año 2009 se trataba de un virus, un nuevo virus de influenza que estaba circulando a través del mundo, que llegaba a través de los aeropuertos de un país a otro y que sin duda tomaba a la población sin ninguna posibilidad de protección dado que era un virus nuevo sobre el cual ninguna persona tenía inmunidad. No existían las vacunas, ni siquiera los medios para poder diagnosticar con certeza la presencia de este virus en una persona y tenía que ser enviado al extranjero para poder ser identificado. Desde el año 2009 este virus ha venido circulando en todo el mundo y también en nuestro país. Por tanto, la presencia del virus de influenza H1N1 no solamente forma parte de muchos de los episodios gripales que se han venido dando en los años anteriores, sino que al haberse ya desarrollado los mecanismos de diagnóstico y de prevención de esta enfermedad, ya el antígeno de la vacuna de H1N1 se encuentra dentro de las coberturas de vacunación que en nuestros países y el Perú en particular viene llevando en los últimos años. Con esto quiero decir que la vacuna contra influenza que en el Perú se ha venido utilizando en los últimos dos años contiene la prevención contra el H1N1. Es decir, no es que exista una vacuna especial contra la influenza H1N1. Hemos encontrado que muchas de las, digamos, informaciones que se han venido dando cuando un paciente ha ido a buscar esta vacuna, la respuesta ha sido no tenemos vacuna contra H1N1, solo tenemos la vacuna contra la influenza, digamos, estacional. Hoy la vacuna que se pone en todos los establecimientos de salud contienen precisamente también la vacuna de H1N1, la de H3N2 y la influenza B que son precisamente los tres virus que suelen presentar el mayor caso de, digamos, incidencia de gripes estacionales. El segundo elemento que es importante destacar es que la provisión de estas vacunas se ha desarrollado de manera oportuna y suficiente a nivel nacional. Se han distribuido a la fecha cerca de tres millones de vacunas que están distribuidas en el nivel nacional en todos los departamentos y en todas las regiones y esto ha sido realizado en el mes de mayo. Muchos pobladores ya han recibido estas vacunas y no necesitan volverse a vacunar, puesto que estas son propiamente las vacunas que se están utilizando actualmente. sin lugar a dudas, lo que sí hemos podido ver en los últimos días es una demanda creciente de la vacuna como uno de los mecanismos de protección contra la influenza y esto es algo que debemos corregir, puesto que este incremento de la demanda ha ocasionado sin duda que en algunos establecimientos que estaban dotados de los biológicos estos hayan quedado agotados y la velocidad de reposición frente a la dispersión de los establecimientos puede haber dado periodos, digamos, de falta del biológico. Entonces, frente a este hecho, lo que queremos enviar son mensajes bastante claros. En primer lugar, de posicionar la importancia de las vacunas en su debido lugar. Es decir, muchos de los aquí presentes probablemente en este periodo estacional ya hemos tenido un proceso gripal y es posible que pueda haber sido un caso de AH1N1 que no reviste gravedad, porque no todos los casos de influenza H1N1 revisten gravedad. Cuando la epidemia era nueva, cuando ciertamente había la percepción que era particularmente mortal, en estos momentos tenemos las cifras suficientes como para saber que por el contrario, el mayor número de casos, el mayor porcentaje, pueden ser casos que pasan como cualquier proceso gripal. Pero sin duda, sí es verdad de que en personas que tienen factores de riesgos, esta enfermedad puede tener un desenlace fatal y es por eso que debe ser el paciente protegido. Y es por eso que la prioridad de la vacunación se da en esta población priorizada. Menores de 5 años, adultos mayores, mayores de 60 años, mujeres gestantes a partir del cuarto o quinto mes y personas que tienen comorbilidad, es decir, diabetes, hipertensión, problemas respiratorios, crónicos. El dimensionar esta prioridad es muy importante en este momento, puesto que el comportamiento que está teniendo la población demandando la vacunación como un elemento, como el único elemento que puede prevenir la infección por influenza, es algo que debemos corregir. Si bien el abastecimiento, reiteramos, es un abastecimiento que solamente en lo distribuido, reiteramos, más de 3 millones de dosis, supera lo que fue consumido durante todo el año 2012 y lo consumido durante todo el año 2011. Sin embargo, este hecho no significa que no debamos, reiteramos, priorizar a la población que lo requiere y no generar una necesidad que no es el único mecanismo para poder prevenir esta enfermedad. Y es este el segundo objetivo de esta convocatoria, precisamente el enfatizar que los virus que provocan cuadros gripales en estas épocas estacionales son varios y diversos. Los más frecuentes son los que hemos mencionado, sin embargo no son los únicos. Por tanto, las medidas de prevención contra enfermedades virales en estas épocas de frío deben ser tomadas por toda la población y no son indicaciones menores. El lavado de manos, el estornudar sobre un pañuelo o en el antebrazo, para evitar difundir en el aire estas gotitas de saliva donde propiamente el virus se contamina. El virus cuando lleva a una superficie sólida no dura mucho tiempo, pero si en el pasamanos de un autobús alguien que ha estornudado en su mano deja el virus y otra persona que pasa lo toma y luego se lleva a la boca, la mano con el virus puede contagiarse. Y esto es algo que debemos evitar y lo evitamos evitando, reiteramos en primer lugar, las personas que están afectadas estornudar en la mano o dar la mano a las personas y aquellos que queremos protegernos lavándonos las manos con frecuencia o usando el alcohol gel que fue muy difundido en la anterior oportunidad. ¿Por qué?